A donde te hayas hermosísimo lucero a quien estás iluminándole la vida mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero muerto en sede por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera para encontrarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me borracho pa' olvidarte ni te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Si desde el fondo de esa copa tú te burlas con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir